Es ingeniero industrial, ¿por qué? Porque era muy parecida a la aeronáutica, tenía relaciones muy similares y me gustaba, las salidas eran muy amplias. Tenía muchas salidas profesionales y es un poco lo que me gustaba hacer ya en matemáticas, física y eso me gustaba. A nivel de posibilidades para un futuro, quizás es la carrera que más cosas brindaban, en el sentido de que tiene muchas salidas y al final puede dedicarse a lo que quieras. Además a mí me gustan mucho los vehículos, los barcos, los atentos, quería hacer la rama de edificios de máquina película. Abarca un montón de ingenierías, puedes también trabajar en banca, puedes ser gerente de empresas que en tu vida podrías haber pensado días a trabajar. Aporta una capacidad bastante alta para poder trabajar en lo que quieras, una capacidad de aprendizaje y de hacer reconocimientos que te posibilita trabajar en el ámbito que quieras. Pero puedes trabajar en cualquier campo, desde la mecánica de edificios hasta las estructuras y la construcción. Ahora, si está un poco extra en la construcción, no lo puedo hacer, hay mucha gente ahora que está estudiando. No descarto trabajar en ingeniería, en cualquier tipo de ingenierías, o en el sector ferroviario, o en el turístico, no sé, un poquito por ahí. Pero vamos, es que no estamos para descartar ningún trabajo. Si son gente que les gusta viajar y no tienen ningún problema en salir de España, creo que es la carrera ideal, porque estamos muy valorados por la de España. ¿Cómo nos ven fuera? Nos ven muy bien, porque valemos para todo. A lo mejor es decirle más diálogo, pero no, pero es que valemos para todo, nos enseñan a hacer de todo. Eso es lo bueno que tiene esta carrera. Eso es lo bueno que tiene esta carrera.